Veneno Sabes bien que eras parte de mi vida Sabes tú que te di todo mi amor Tú sabías con tus penas yo sufría Con tu risa yo también era feliz Pero todo cambió pues mi amor se fue acabando Desde aquel día en que descubrí que me mentías No te guardo rencor, te enseñé que nada vale Y que seas feliz, pero hoy te digo adiós Sabes bien que eras parte de mi vida Sabes tú que te di todo mi amor Tú sabías con tus penas yo sufría Con tu risa yo también era feliz Pero todo cambió pues mi amor se fue acabando Desde aquel día en que descubrí que me mentías No te guardo rencor, te enseñé que nada vale Y que seas feliz, pero hoy te digo adiós Pero todo cambió pues mi amor se fue acabando Desde aquel día en que descubrí que me mentías No te guardo rencor, te enseñé que nada vale Y que seas feliz, pero hoy te digo adiós No te guardo rencor, te enseñé que nada vale Señores, la epidemia musical Para toda Bolivia Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde quedaba que el romance? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ya no existen los problemas para conquistarse Ahora se manda a solomens Ya nadie entrega chocolate Tampoco cosas bonitas Pero me niego a renovar No más, no más, no más Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Que por el arte me invita Llegarte de rosas Cantarte canciones Cantarte caricia Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte bolsillas Amar como antes Amar como antes ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Que tú de nuevo amanecer que conmigo Te sigas mi cosita bonita pa' lo oír No me entiendes que te amo Que yo por ti vivo Yo nunca te dejaré Siempre estaré contigo ¡Bum, bum, bum! Hacer mi corazón ¡Bum, bum, bum! Lo quito por tu amor ¡Bum, bum, bum! Te dedico esta canción Amarte a la antigua Baby, eres mi corazón Amarte a la antigua Entra la cárcel Me invita Llenarte de rosas Cantarte canciones Cantarte caricia Μ, las calles arenítimas Amarte a la antigua Áñate a la antigua Salvador Tomarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte en poesías Amar como antes Amar como antes Repermíenme musical ¡H1! ¡A mí me va a ser! ¡El fin! ¡Dale! Sabes linda, pueden pasar los años, pueden pasar las épocas Pero yo siempre, siempre llamaré la antigua ¡Para ti, baby! ¡Pachurcuito! Tocarte, besarte y amarte toda la vida Regalarte canciones, llenarte de melancolía Entrégate de corazón y compartir alegría Amarte la ansiedad, amarte a la antigua ¡Bum, bum, bum! ¡Hasta en mi corazón! ¡Bum, bum, bum! ¡Campito por tu amor! ¡Bum, bum, bum! ¡Qué bonito esta canción! ¡Amarque a la antigua con mucha pasión! Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones, quitarte caricia ¿Cómo te parece? Amarte a la antigua Tomarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amar como antes Ahora sí escuché esto Eres un poco como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Para estar aquí a tu lado Desde aquella vez que te miré Desde aquella vez me enamoré Y ahora deseo para siempre ¡Bum, bum, bum! ¡Camparte a la antigua! Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones, quitarte caricia ¡Camparte a la antigua! Amarte a la antigua Amarte a la antigua Llenarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amar como antes Eres un poco Es amarte a la antigua ¡Camparte a la antigua! 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 No aguanto esta situación, en la que a mí tú me enredaste Convirtiéndome en tu juguete, en el que tiras después que usaste Si tú no tienes corazón, yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos, a mí me es hora para darte Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Si tú a mí regresas hoy, ya no podré fallarte, no Ya me cansé de ser tu amor, tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Convertirme en tu amante, no era lo que yo esperaba Y tan solo seguía adelante, para ver si esto cambiaba Si tú no tienes corazón, yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos, a mí me es hora para darte Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Ya me cansé Ya me cansé Envenenándote Ya me cansé Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana Si tú a mí regresas hoy, ya no podré fallarte, no Ya me cansé que me utilices, tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Te regalaba todo, todo lo que me pedías Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin amargo y me reclamas, si te amas a mi vida Pero tú, ¿quién me has dado? Pasándome esas de amor Pero tú, ¿quién me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba todo, ahora mismo si te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú, ¿quién me has dado? Todo lo perdí por ti, pero tú, ¿quién me has dado? Solo me has hecho sufrir Puede ser de las heridas, voy a buscar otro amor Caserinas de mi vida Caserinas de mi vida, cortando mi corazón Yo te regalaba todo, lo que me pedías Baila conmigo Yo te regalaba todo, con mi maldiscutia Me quería abrir los ojos, perdón a mi madre mía Pero tú, ¿quién me has dado? Pero tú, ¿quién me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿quién me has dado? Golpes en el corazón Para hacerme las heridas, voy a buscar otro amor Caserinas de mi vida, cortando mi corazón Pero tú, ¿quién me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿quién me has dado? Golpes en el corazón Pero tú, ¿quién me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú, ¿quién me has dado? Solo me has hecho sufrir Todo lo perdí por ti Golpes en el corazón Baila conmigo nena Toma conmigo nena Pero tú que me has dado Te regalaba todo, todo lo que me pedías